¿Qué significa para vos en lo profesional y en lo personal estar en la Vicepresidencia del INTA desde la provincia de Córdoba? Un orgullo, particularmente porque el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es un instituto con características únicas y con una historia, con una presencia territorial, con un capital humano que, bueno, hay pocas instituciones como el INTA. Asimismo también, en términos personales, soy parte del INTA, así que qué siento, un tremendo orgullo y por supuesto responsabilidad redoblada por estar hoy a cargo de la Vicepresidencia. Estas situaciones de los vaivenes presupuestarios impactan en las instituciones del Estado mucho y fuertemente. Impacta en dos grandes sentidos. Por un lado, en la posibilidad de pensar respecto de la planificación estratégica en el largo plazo. Eso requiere ser cierta estabilidad, cierta previsibilidad de recursos. Particularmente todo lo asociado a propuestas de investigación de largo plazo, pero también a procesos organizativos de extensión en los territorios. Entonces, los vaivenes políticos y sobre todo de perfiles de gobierno impactan fuertemente en nuestras instituciones. Y cómo lo he vivido y cómo lo vivo. Lo he vivido en un momento de mi vida, particularmente en mi etapa de formación, con muchísima esperanza, sueños. De hecho, reivindico fuertemente el rol del Estado, de las universidades públicas, etcétera, porque soy producto de esa oportunidad y con mucha tristeza en los periodos en los que los recortes fueron muy fuertes. Y hoy, recuperando la esperanza y las ganas y la importancia que tiene hoy repensar desde INTA y contribuir desde INTA a construir ejes estratégicos en términos de nuestra producción agroindustrial, que es fundamental. Pero quizás si tuviera que pensar en un gran sueño para nuestro INTA, es un INTA enfocado y dedicado a contribuir con el desarrollo nacional, con las definiciones de políticas públicas, con la excelencia técnica que ha caracterizado siempre al INTA, pero también con fuerte involucramiento respecto de esas definiciones de propósitos que no son solo técnicas, son sociales, son políticas también. Y ese quizás es uno de los sueños, poder comprender que la oportunidad que tenemos como institución del Estado, con esa responsabilidad, enfocada a las definiciones de grandes propósitos para el desarrollo nacional, técnica, social y políticamente.